buenas noches una vez más males de francisco por acá buscando compartir información bueno con toda persona que esté en búsqueda así como yo personalmente he estado por un buen tiempo me he dado cuenta de que el internet ahí por lo menos a nivel youtube nivel general hay poca información concerniente al saxofón que tenga que ver con improvisación y pues yo me veo en el compromiso pues de compartir lo que sea que yo estoy en este momento estudiando y trabajando y por un tiempo pues he estado trabajando una de las progresiones más importantes que hay en el jazz no solamente en el jazz en muchísimos géneros musicales y es la progresión 2 5 1 que sabemos que está compuesta del segundo acorde el quinto acorde y el primer acorde de cualquier tono del cual estemos hablando en este momento lo que estoy trayendo es un 2 5 1 en el tono de si bemol que está compuesta o está compuesto de tres acordes do menor séptima y fa séptima o fa dominante la cual sabemos que tiene resolución a si bemol mayor séptima y el acorde perdón el lic es del siguiente modo empezamos con un acercamiento cromático a la tónica de ese primer acorde que es do menor haciendo sido o dos y dos vamos a la tercera nuevamente siendo un acercamiento cromático esto es bien bien común en el jazz en el viva y da un color específico a las ideas no entonces dos y dos re re sostenido mi bemol ok dos y dos re re sostenido fa ok y terminamos la sol ese sol pues sabemos que es que es el quinto el quinto de ese acorde no el acorde de do menor séptimo séptimo es así todo en la tónica re sostenido mi bemol es la tercera la tercera menor obviamente sol en la quinta y si bemol en la séptima bemol de ese acorde entonces terminamos con el sol y de ahí pasando al fa séptimo hacemos una un lic que tiene un toque viva y es siguiendo a ese mismo sol una octava más arriba y fuera sol nuevamente re sostenido si bemol do y regresamos nuevamente al sol ok y hacemos un un brinco yo diría que es un brinco tipo secuencia no por terceras perdón no es por terceras es lo que estamos haciendo en ese en ese caso es de que estamos estamos tocando las tres séptimas que comprenden que son que se comprende el acorde de do menor que es el si el si bemol y el la apoyándonos en el sol para hacer eso es como una muelle el sol es como un muelle ese es el lic que a mí me encanta no hasta este momento es y de ahí pues pasaríamos a la tónica el primer acorde que es si bemol y lo hacemos del siguiente modo si no 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 lo hacemos ahí es de que hacemos como se llama un una triada aumentada en fa sabemos de que estamos todavía en el acorde de fa dominante por lo tanto esa triada aumentada pues va perfecta esa triada es fa la do sostenido ese do sostenido pues le da la cualidad aumentada ya que la triada mayor normal es fa la do si la queremos hacer aumentada si lo que yo hago desde que yo bajo de do a fa o sea hasta ahora el leque ese y ahí resolvemos a si bemol desde la tercera haciendo nuevamente un acercamiento cromático desde do sostenido a re que es la tercera de si bemol y ahí pues vamos a través de la escala de si bemol que es entonces espero que les guste el link y que les pueda servir en sus estudios del cual puedan sacar ideas lo que sucede con las ideas que uno aprende los links que uno aprende de que uno debe comenzar tocándolo muchísimas veces hasta que formen parte de tu mecanismo que tus dedos puedan moverse que tu cerebro pues dicte los movimientos sin que tengas que estar consciente de lo que estás haciendo necesariamente pero ya una vez que tú tienes la idea de ese modo pues tú puedes empezar a darle tu toque desde varios puntos de vista desde el punto de vista rítmico desde el punto de vista melódico puedes crear nuevos acercamientos cromáticos puedes variar el orden en el cual el link está y puedes hacer lo tuyo así que le deseo mucho éxito que yo le bendiga